Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo activar el modo ahorro de batería en Oppo A80. Primero deslizamos dos veces hacia abajo y aquí buscamos el modo ahorro de batería. Está aquí, activamos y ya está, pero si no quieres activar desde el panel de control, tenemos aquí ajustes, más abajo batería y pulsamos modo ahorro de batería y desde aquí podemos activar o desactivar esa moda. Y bueno, si os gusta el vídeo, si esta función no es útil para ti, deja un me gusta y no olvides hacer el canal. Hasta luego.